Miren, hoy se han producido una serie de fenómenos que me dejan entender a mí. El gobierno se retira complaciendo a algunos sectores, cometiendo actos de fullería política, de la depredación del erario público y del manejo de la cosa pública. El PLD quiere seguir pasando la historia como el más ingrato. Y antes de ir a lo nacional, dicho sea de paso, los mismos PLDistas me han estado llamando, me han enviado videos. No lo he querido poner porque yo entiendo que los chismes entre ellos tienen que resolverlos entre morados y berenjenas ahí. Y que la situación que Danilo dejó, él tendrá que ver de qué manera puede solventarla después. Pero me estuvieron diciendo que ahora, después de estar 20 años en el poder, no tienen para pagar un local. ¿Y cómo es posible? Si en la época en que Bullo Antiguo, el hermano de Juanito Antiguo, y esa época de gente honorable, pagaban los locales de los partidos. Y que lo que hacía era vender el periodiquito Vanguardia, colectar en Cantaritas y cumplían con esa obligación de tener sus locales y pagarlos. Ahora el PLD de los nuevos millonarios, el PLD de los multimillonarios, el círculo de egresados con el título de megamillonario, no puede y no tiene para pagar un local. Eso es algo que debería darle vergüenza. Y si algún PLDista de los directivos del PLD quiere desmentirme, puede llamarme con mucho gusto. Pero me dijeron que le exigieron a los diputados electos del PLD un serrucho, que ellos debían hacer una coleta para ellos pagar los locales del PLD. Y eso se ha ido más lejos. Ahí anda un grupo grande detrás del nuevo senador diciéndole que por favor le dejen cobrar la botellita del famoso barrilito que a los senadores le dicen cofre. No debiera llamarse cofre, debiera llamarse botellón. O debiera llamarse bodegón. O barricón en ese sentido. Pero, ustedes saben que lo estoy diciendo de manera satírica y burlesca. Eso es en la parte local. Pero a nivel nacional, yo veo que Jaime Aristia Escudera anuncia con bombos y platillos. Nosotros hemos readquirido, comprado a los vicini los terrenos donde está Punta Catalina. Y es verdad que en este momento Punta Catalina está sirviendo el 30% de la energía nacional. Pero yo pregunto ¿Había que hacerlo faltando estos días? Y eso tenía que evaluar y dejar que se evaluara el nuevo gobierno. ¿Habría que comprarle también a los vicini la Esmitanero que costó a un costo de 3.5 millones de dólares? Y si usted le suma lo que se dio por los terrenos de Punta Catalina ¿Valían tanto esos terrenos para pagar a esos millonarios? Los vicinos. O lo hicimos como siempre lo hacemos sobrevaluando las cosas para complacer esos sectores e irse por si acaso quieren volver y volver complacer esos sectores y dejar un estado de endeudamiento tan grande al presidente electo que no encuentre que hacer una serie de compromisos de compras fíjense ustedes como la nueva ministra de la juventud dijo no yo no voy a gastar lo que usted dijo ahí esa que se va que dijo que es muy seria Robián iba al cárcel 100 millones la premiación de la juventud y ella dijo yo voy a gastar 3 millones y medio de pesos de esos 100 que usted gastaba entonces uno se pregunta los ascensos de los coroneles a generales las ventas de todos estos terrenos la construcción de estos dos aeropuertos de la noche a la mañana esa concesión friendo y comiendo yéndose para dejar todo está o si yo creo que esa comisión está durmiendo y que debe debe tratar de despertar para que no despierte con una pesadilla de un país endeudado a un nivel tal que el actual presidente el electo que tomará posesión el 16 de agosto se ve atado de pie y mano el que viene con las mejores intenciones que es multimillonario de cuna y no que no necesita ir a enriquecerse ahí y que está tratando de hacer las cosas con transparencia fíjense el que publicó hoy en su cuenta de de twitter cuando fue a entregar los certificados a senadores diputados electos de su partido él expresando que él estaría respetando la constitución y la ley y aplicándola y no como dijo la mayoría de personas que él estaría pensando en una modificación de la de la constitución para que el PRM se quede 20 años igual que el PLD el hombre está pensando de un mediato para que pueda encontrar un país si siguen esos niveles de endeudamiento que el mismo Danilo dijo que no se sabría que iba a pasar vamos a pedirle a Dios que nos agarre confesado si esta gente sigue vendiendo y cree que esté vendiendo todo esto en este país como lo están haciendo hasta ahora ojalá que esa comisión descargue al presidente para que siga con su decreto y esa comisión se ocupe de impedir todo esto fíjense que si nosotros no denunciamos me refiero a nosotros lo que estamos en los medios tanto que habla que el poder mediático si es un poder si no se denuncia el ministro de cultura él iba a comprar vitrinas con un valor de 285 millones de pesos en Italia para que a esta hora para ganarse el 60% de la comisión y metérselo al bolsillo antes de ir tuvo que parar eso porque denunciamos que había vitrinas de esas que costaban 15 y 20 millones de pesos ¿cómo es posible eso? entonces ese tipo de conducta solo se ve en los saqueadores solo se ve en los timadores en los ladrones que han depredado y que como gánter han manejado el país como una mafia morada que ha demostrado que no merecía estar ahí porque cada vez se van destapando más escándalos y lo que se destapará durante los cuatro años y ustedes verán será algo extraordinario ojalá y que dejen algo para gobernar y que no se lo hayan robado todo esta gente que se convirtió en un ejemplo peor que el famoso cuento de Alí Babá en la cueva con su fuente de ladrones porque aquí había más y lo voy a dejar ahí